Solo en Europa FM. El único programa que siguen sin poder hacer las otras emisoras. Presenta... ¡Juséb Lovato! A ver, un momento, ¿cómo que quiere entrar? Escúchame, insistencia a las justas, ¿eh? No, espérate, que está... 9-0-2, 10-32-62. Encima con exigencias. María Jesús de Toledo, tienes dos minutos. ¿Dos minutos? Hombre, a ver... ¿Dos minutos? ¿Después de que nos estén esperando? ¿Dos minutos? María Jesús, yo te voy a recordar una cosa. La otra vez que quisiste entrar en directo... ¿Sí? ...te comportaste con nosotros de forma muy desagradable y ya no nos gustó el trato que hiciste tanto a esta gran familia de oyentes, de luchadores, como a nosotros. Y como estamos dominando el programa, te podemos cortar la llamada. Pero para que se demuestre que puedes salir y que puedes decir lo que quieras, te damos un tiempo prudencial. Así que, adelante, ¿qué tienes que decir? Pues mira, os tengo que decir que tenéis puesta una denuncia... Sí. ...vale, allí en Madrid, porque me he tenido que acercar hasta allí a Madrid y a ponerla, y que sepas que tenéis una denuncia porque sois unos salvajes verbales. Y vosotros estáis provocando que esta sociedad sea así de rebelde y sea así de... ...con la ignorancia que tienen. Pero qué barbaridad estás diciendo, María Jesús. Eso es lo que estoy diciendo. Gente, mira, te voy a decir una cosa. No sé si... ...no sé si... ...hablando de travestis, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto ya? Claro que os he denunciado. Y me han... ...prueba la policía porque dicen que todavía no tengo pruebas, pero que sepáis que la voy a conseguir y voy a ir a por vosotros y eso se va a terminar. Esta antena se va a terminar. ¿Cómo que esta antena se va a terminar? Por tus cojones se va a terminar, guapa. Porque supuesto que se va a terminar. Voy a terminar con esta desgrabación de la sociedad que está en tu infierno. Mira, te voy a decir una cosa. Yo todavía no sé por qué has pillado, porque tendrás muy poco trabajo, o muy poca vida, o algo, pero no sabemos por qué la has pillado con nosotros, María Jesús. En vez de encararte porque no te unes, tía, y te vuelves oyente y ya está, y nos dejas tranquilos. No, que es que no quiero que os escuche nadie. Los oyentes es que están un poco mal de la cabeza, todos los que os escuchan. Todos tienen que estar un poco mal de la cabeza para escuchar todo lo que se dice ahí. Ay, María Jesús, qué mona eres. Señorita, qué mona eres. Ay, María Jesús. Me encanta María Jesús. Sí, cariño, eres divina. A mí no me encantan caídos otros. Pues a mí me encantas tú, tesoro. Me das un juego. Es que me encanta, porque te voy a decir que eres una gilipollina, hija. De verdad. Mira, cariño, a mí no me engañas, pero tú crees que yo me voy a querer decir lo mío con esa voz que tienes de payasa, que te vas a ir a denunciarlos a Madrid y que te va a hacer caso a nadie. Bueno, 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 ahora sí, ahora sí que os tengo, ahora sí que tengo la prueba, que estoy grabando esta conversación y acabo de ser ultrajada e insultada por vosotros. Mira, María Jesús, te voy a decir, no, María Jesús, pero qué tontería estás diciendo si hay un podcast que está colgado mañana en Internet y no hace falta que grabes nada. Si mañana te pueden decir... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oye, de verdad, ¿qué vos tienes que no puedo con la voz estática? María Jesús, escúchame, ¿sabes lo que te digo, guapa? Que eres una payasa. Te lo digo otra vez, cariño. Sí, decirme que a ti te voy a poner otra demanda particular a ti. Vosotros seguiremos el programa y a cada uno de vosotros. Mira, ¿sabes lo que pasa? Oye, mira, y a los cientos de miles de hoy... Y los oyentes, bueno, lo peor. A los oyentes, denuncia a todos los oyentes. Pues si puedo, claro que lo haré. Ya me informaré de ello, por supuestísimo. Pero bueno, si te debería que todo lo haga. Tía, pero tú estás... Yo de verdad creo que estás... De verdad creo que... Vergüenza. Que están... No, yo ya estoy empezando a entrar en el punto de que creo que María Jesús está... Tiene un problema... Se la va la pinza. ...grave de la cabeza. Buenas, buenas... David, buenas noches de Madrid. Se la va la pinza. Hola, buenas noches. A ver, David, dile cuatro cosas a esta. Por favor, dile cuatro cosas. Sí, pero un momento. Adelante. No le deis pie, no le faltéis al respeto, lo primero, porque entonces le vais a dar una base sostenible para la denuncia. Porque esta mujer, esta mujer, esta mujer seguro que está grabando los programas. Por supuesto que sí. Pero usted, señora, debe ser un poquito ignorante. En este país hay una cosa que se llama libertad de expresión. Claro, claro. Y desde que se inventó la libertad de expresión, este programa no tiene derecho a decirlo, que es que el pon de la punta de la puta. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Así que usted... Sí, para usted, señora, que son dos mayorcitos de edad. Si usted es una pobre analfabeta, si usted es una pobre analfabeta... Usted lo que tendría que hacer es que venga así un poquito más de ir a misa y dejar de escuchar de su mamá, que mira cómo le está pudriéndose el alma. Sí, sí, señora, sí. Sí, señora, sí. Que yo voy todos los domingos a misa. Mira, hasta mi párroco me lo dice. Hasta mi párroco me lo dice. Yo voy todos los domingos a misa y desde que vi salir al cura de mi iglesia, del puticlú de enfrente, pues, señora mía, como que deje de creer en los curas. No ve lo que ponga, cariña. Te quieras, te quieras y dejenos. Bueno. Mira, María Jesús, hija, es que este chico tiene toda la razón del mundo. Claro que sí, hombre. Es que igual que tú, guapa, tienes la raja para llamarme aquí a decirnos a nosotros que llevamos aquí haciendo una obra fantástica, que somos unos maleantes. Pues, chica, yo te digo que eres una payasa y te lo repetiré 17 veces, tía. Porque la primera que ha metido el dedo en la llaga ha sido tú. Cada vez que te ultrajes vas a tener una denuncia, tú y tu programa. Yo te voy a ultrajar. Y esto se va a terminar. Pero tú sabes lo que significa la palabra ultrajar, hija mía. Es que yo creo que utiliza conceptos sin ningún, sin ni pie ni cabeza. Mira, María Jesús, te voy a cortar un momentito, pero voy a decir, de verdad, como bien ha dicho David, ese gran oyente de la familia de Ponte a Prueba, Pucci está recibiendo miles de llamadas en la misma situación. No hace falta, si ya lo entendemos. Pero es que esta señora, que lleva días diciendo que nos quería denunciar que ha ido... Imponiendo. Pero, por favor, denuncie usted. Por favor, denuncie. Pero si tú no quieres escuchar, no escuches vida. Pero por coño, y por su coño, y por su raja, hay que cerrar la emisora. Que ya ves tú el miedo que me da, que es una copia. Bueno, está bien con la censura puesta en el cuerpo. Pero, ¿por qué es así? Luego hay una cosa muy triste, que gente como esta, gente como esta, María Jesús, es la que está obstruyendo procesos legales importantes. Porque se va a María Jesús y hace cola y quiere poner denuncias por tonterías como esto que está diciendo, y realmente a la justicia la paraliza y le pone en situaciones que le pone mierda por el camino que luego no va a ningún lado, porque esto se desestima, no tiene pies ni cabeza, lo que dice. Pero es que no es denunciable escuchar otra opinión distinta a la tuya, que esto ya afortunadamente en este estado que tenemos democrático no es denunciable. Si no quieres escucharnos, pues cambia el diario. Claro, cambia de radio, María Jesús, cambia y punto, tía, ahí está. Que no quiero cambiar, que no quiero que se escuche nadie, que a los oyentes les estáis corrompiendo, que no quiero... Buena, venga, le estamos corrompiendo, ya estamos con la tontería. Cada vez somos más. Y nos estamos multiplicando. Así que le vamos a meter. Ponte a prueba. Presenta... Josep Lovato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!